me encontró unos vídeos ahí de cuando cambié las ruedas y digo joe qué pena hicimos estos vídeos y no los subimos nunca digo puede venirle bien también a alguien que quiera ver cómo se cambian las cubiertas de la moto sin herramientas sin máquinas de máquina está hablando con mi amigo de neumático guerrero y que él tiene un taller especializado en temas para ruedas y me dijo samuel tú has cambiado alguna vez las ruedas por tu cuenta de hombre yo sé cómo se hace yo lo he hecho en la bicicleta dice 20 un día y pruebas a hacerlo si se te complica y no sabes hacerlo lo hacemos con la máquina pero intenta hacerlo tú a mano y efectivamente me compré mis mis desmontables y me fui allí predispuesto a hacerlo y efectivamente es un poquito más complejo de lo que parece aunque al final conseguí hacerlo por mis propios medios sin máquina de vez en cuando él intervenía pero pero poca cosa o sea se puede pero yo creo que aprobado el examen Nico ¿es aprobado el examen? yo sometimes I get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes I lost all feeling from my head to my toes you said some shit that I can't let go so just stay tuned for the rest of the show so have you ever felt betrayed which is how you see things realize something needs change cause I know you got me up let me show you what's up cause enough is enough aquí tenemos el gran dilema hay gente que dice que me vaya con esta rueda y luego cuando la gaste cambia aquella pero yo pienso de llevarme aquella y cuando se me gasten aquellas poner esta porque para llevar estas nuevas hay tan visibles que cualquiera me las va a robar en cualquier momento o la voy a romper o lo que sea así que me voy con rueditas nuevas finalmente y esta me las llevo de repuesto esto ya desinflado seguro todo lo que tienes que desinflado pero un momento ahora si te quede así aquí lo hago no yo creo que no va a hacer No, no, no. La intención es lo que cuento. Eso lo puedo dejar mirar, ¿no? ¿El qué? Señores, hasta luego, hasta luego, hasta luego. De hecho, de sobras tapones que vienen con la cabeza para quitar los huevos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el ángulo donde lo quiero enganchar, o sea, una vez que ella sí que la tenga, la pongo en el suelo para hacer palanca. Pero va a poder. Esa es más maña que fuerza. Me dio tu vida a otros negritos ahí. En vez de poco. Esa es más maña que fuerza, tío. Maña, estoy muy. A eso, ¿no? A eso, no. No me piqué porque todo es cuando yo cojo esto, cojo yo esto. Mira, 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 pero si se ha nunca agandado. ¿Dónde le hemos estado? Vamos, eh. Yo digo una cosa, que a veces te estás escondiendo más de la cámara, eh. Yo no digo nada. ¿Qué? Te estás escondiendo más de la cámara. ¿Qué? Te estás escondiendo más de la cámara. No, apagala mejor. Ok, la batería no va a durar hasta el final del cambio. Tres horas más tarde, eh. Tres horas. Apagala y luego la empiezo, sí. Dale, dale a la botoncinta. Es que si no... ¿A rojo? ¿A rojo? Sí, sí. Después de una hora y medio litro de agua, solo he conseguido quitar la rueda y destalonando. Esto es un infierno. Esto es jodido. Es que no he desayunado. Se pasa por dejarlo topar últimas horas. He conseguido destalonar. A ver ahora lo siguiente. Está más difícil esto de lo que yo pensaba. Una vez destalonado y otro medio litro menos de líquido, ya parece que va fluyendo eso un poquito. Ya la cámara la tengo fuera. Falta terminar de sacarla y meterla a otra. Que eso va a ser otro capítulo. Eso va a ser... Tengo la cámara afuera. Ahora, la diferencia de cámara entre la reforzada y la que trae flipas. Así que se nota. Si picha, va a picha igual. Pero bueno, parece que es madurita. Continúo. Otro medio litro de agua perdida. Pero la cubierta está fuera ya. Y ahora me ha llegado una visita aquí y me dice, no, pero deja las anteriores o pon las nuevas o deja las anteriores. Qué dilema. Yo voy a poner las nuevas, las mitas y ando con las mitas y luego ya veremos. Que sea lo que Dios quiera. Esto es jodido, eh. Esto es jodido. Continúa la odisea. Ya le he metido la cámara con mucha dificultad. Porque además al ser reforzada, guiar, que entrar la válvula por donde tenía que entrar, pues me ha costado la vida. Pero finalmente ha entrado. Le hemos metido aire. Le hemos metido aire. No termino de talonar completo. Un poquito de firey, de jabón. Y le hemos vuelto a meter aire ya talonado. Y estoy montándola en su sitio. Yo creo que lo conseguiré. Se me ha perdido una pieza, estoy buscándola. Después de pasar unos momentos de pánico porque había una pieza que le dio una patadita y a ver dónde se fue. Ya apareció. Y... Rueda de atrás cambiada. Tres horas para cambiar la rueda de atrás. Ahora queda la de adelante. Que me dicen que es más difícil todavía que la de atrás. Así que a ver. A ver lo que me encuentro. Pues ha costado, pero lo hemos conseguido. Llegué aquí a las 11 y son las 3. 11, 12, 13... Pues 4 horitas. Tres horas la rueda de atrás. Y ahí ya como tenía ya la práctica, una horita más la rueda de adelante. Pero 4 horitas en total cambiando ruedas. Y estas dos me las voy a llevar de repuestos ahí colocadas tal cual se ven. Misión cumplida, una cosa menos. Examen finalizado. Vamos a preguntarle a Nico de Neumáticos Guerrero. A ver si he aprobado el examen. Yo creo que sí. De vez en cuando metió la mano porque no se podían estar quietecitos. Y sufría, me veían sufriendo y metía en la mano. Pero yo creo que he aprobado el examen. Nico. ¿He aprobado el examen? Aceptable. Podría haber. A lo mejor el lugar de tardar 4, tardar 6, 8. Pero poder por ello. Aprobado, aprobado. He aprobado. He, 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 he. Ya me pude. Muchas gracias, Nico. He. 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 No, 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 no.